Elementos Elementos, el informativo cultural de Jalisco Lunes 9 de octubre, bienvenidos a Elementos Soy Paloma Cumplido, es un gusto recibirlos Iniciar la semana con ustedes Tenemos mucha información Adrián Peña, ¿cómo estás? Muy bien Paloma, contento también de compartir Todo lo que tenemos en el programa de hoy para todos ustedes Así es que quédense con nosotros Con éxito finalizó el Congreso Internacional de Industrias Culturales y Creativas Todo listo para el Festival Arco Zapopan Bienal de Acuarela en la Cámara de Comercio Cuarteto Reversi en los martes de Música y Ópera La puesta en escena 2.14pm en Temporada en Foro Periplo Nos visitan desde Tuxcueca Mónica Barragán Un rostro, una historia que inaugura el 14 de octubre en el Centro Cultural González Gallo Family Bikers MC Guadalajara celebraron su segundo aniversario con un rally Tenemos los detalles Y la presencia del cantautor Hugo Franco en acústico Iniciamos Gracias por acompañarnos en la señal de C7 Jalisco en la televisión en el 630 de AM en la radio Y en www.c7jalisco.com nuestra transmisión en línea Iniciamos con el contenido de este lunes Se realizará una nueva edición del Festival Arco Zapopan Música, teatro y danza llenarán las calles de Zapopan en la nueva edición del Festival Arco Zapopan Que se realizará del 14 al 22 de octubre El encuentro contará con la participación de artistas locales, nacionales e internacionales La inauguración estará a cargo de la presentación estelar del cantante estadounidense Drake Bell La Argentina, Audia Valdés y Los Delicados El director de Cultura, Gerardo Asencio, amplió Tendremos también la participación del grupo de teatro del taller de teatro de Zapopan Que tendrá un montaje nuevo que será presentado en diferentes espacios Ahorita Héctor les hablará de los diferentes espacios en los cuales participarán los grupos Pero en este caso se trata de una obra de Moliere, El Médico a Palos Y es un montaje de época Y está diseñado para presentarse lo mismo en espacios escénicos convencionales Teatros o auditorios como para el aire libre También se presentará Lugnica, Ballet Folclórico Nacional de Eslovaquia El dúo Winkler y la compañía de marionetas La Ilusión Algunas de las sedes serán el Parque Metropolitano El Centro Cultural Constitución Plaza de las Américas, entre otras En el caso de las obras teatrales se presentarán en diversas colonias de Zapopan El coordinador de construcción de comunidad, Rodolfo Flores González, dijo Si lo vemos en un mapa estamos llegando a muchas colonias y no estamos incluyendo aquí Las demás colonias que va a visitar la compañía de teatro Es decir, uno de los objetivos que nos planteamos desde el año pasado Bueno, desde 2015 cuando llegamos al gobierno Era llevar diversas actividades culturales, artísticas a muchísimas colonias Hasta ahorita nosotros llevamos visitadas cerca de 700 colonias Con diversas actividades, teatro, música, rap Es decir, hay una serie de actividades que hemos llevado a las colonias Que anteriormente no se hubiera pensado pues que tuviéramos alguna intensa actividad cultural Las actividades atraparán a todo tipo de público Expresó el jefe de unidad Acceso Universal a la Cultura, Héctor Mendieta Vega Sabemos que la oferta de cosas digamos para jóvenes adultos y adultos mayores Como todos los festivales digamos colectivos que hay de rock y de estrellas de moda Pues ya cubren bastante bien esa parte Y nosotros queremos que nuestra programación esté como hacia un segmento digamos no atendido tan bien Que es lo familiar por decirlo algo Para conocer el programa completo visitar la página de Facebook de Cultura Zapopan Información Erika Chávez Elementos Decorar, ilustrar, intervenir, modificar una alcancía en forma de cochinito Vamos con los detalles Un recuento por las diferentes piezas intervenidas por artistas de diversas técnicas Que han formado parte de las ediciones del Puerquito Fest Están disponibles en exhibición Que desde su primera a la cuarta edición se convocaba a los artistas para trabajar in situ A partir de la quinta edición se cambió la resina, fibra de vidrio, papel maché o cerámica Por una pieza artesanal de barro basada en una técnica de San Pedro Tlaquepaque Amplió la directora de dicho festival, Celia Rosales Los participantes tienen el perfil desde ilustradores, diseñadores, arquitectos De todo, ¿no? O sea, hay mercadólogos de todo Entonces, esa parte de inquietud de decir Celia, es que yo quiero modificar, recrear, caracterizar mi pieza y darle un estilo único Y si bien sabemos todas las alcancías Todas pueden consultar la página de porquitofest.com Y van a ver ahí en la galería de todo el desarrollo Que han interpretado estos participantes Materiales diversos, ¿no? Desde materiales de papel maché, algunas resinas, plastilina pópsica, óleo, acrílicos Tanta diversidad de materiales y estilos y técnicas La artista Nancy Bañuelos plasmó el manifiesto ¿Quién consume a quién en su puerquito? A través del cual interpreta a la humanidad y su comportamiento a causa de las redes sociales Y nos damos cuenta ahora sí que todo el panorama social, personal que tenemos a nuestro lado Y es más que nada como que un tipo de manifiestos exclusivamente sobre eso Sobre los círculos sociales ya no son cara a cara, sino son Facebook to Facebook O sea, ya es otro tipo de cosa La pieza, como Celia pues ha explicado, es fibra de vidrio y todo es reciclado Todos los materiales que tiene el porquito son reciclados Es única como arte objeto, de hecho fue parte de lo que yo quise plasmar Otro de los expositores es Daniel Rodríguez, que participa con el puerquito Bodegón Hace alusión a los bodegones del siglo XV Y bueno, alusión exclusivamente a un pintor, Giuseppe Que hace bodegones, él hace algunos retratos con frutas y verduras de esa época Entonces yo quise hacer como alusión a esas piezas de ese pintor Obviamente con este puerquito, ¿no? Y frutas o vegetales de la región o de Latinoamérica, ¿no? Más que europeo que se usaba como en el siglo XV Los puerquitos estarán en exhibición de lunes a sábado de 11 a 21 horas Hasta el 31 de octubre en Cop Café Ubicado en privada Andrés Terán, número 9, esquina Justo Sierra Con imágenes de David Hernández, Adrián Peña, Elementos Con la participación de grandes maestros acuarelistas Como Luis Eduardo González, Jorge Monroy, Emilio Galindo, Ana María González, Folé Entre otros, se inauguró en la Cámara de Comercio de Guadalajara La primera Bienal de Acuarela En un homenaje a una de las técnicas más minuciosas de las artes plásticas La acuarela, se presentó la primera Bienal de Acuarela en la Cámara de Comercio Con la exhibición de 40 obras de grandes maestros jaliscienses Y la exposición de esculturas del artista plástico Agustín Ramírez La directora de Cultura de Cámara de Comercio, Yolanda Carvajal Enríquez, comentó Desde hace 50 años, el Museo Nacional de la Acuarela Lleva a cabo un importante rescate de la técnica de la acuarela Cámara de Comercio de Guadalajara se une este año A ese esfuerzo por tener presente una técnica Pero con toda su pureza, con esa riqueza de transparencia, de luz Que lleva la técnica de la acuarela Los acuarelistas son Ana María Godínez, Cristina Partida, Victoria Núñez, Ana Rosa Navarro y Folé ¿Quién expresó? De verdad, dando cuenta con el tiempo que entiendes los materiales Que sabes la importancia de guardar las reglas de la acuarela Que es la transparencia Y se trabaja por capas Entonces así vas construyendo historias visuales Muy interesante Varias historias Conté cuatro historias Una de ellas habla de mi presente y de mi pasado Otra de ellas habla de lo lúdico que es vivir y divertirse Las obras pueden verse de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde En la Cámara de Comercio Hasta el 30 de noviembre Con imágenes de David Hernández Información Karina Lomelí Elementos En el último día de actividades del Congreso Internacional de Industrias Culturales y Creativas Que se realizó en Guadalajara Con sede en el edificio Arronis Participó Francisco González Él es el director de Bancomext Y presidente de Ciudad Creativa AC La innovación en el financiamiento para las industrias creativas Fue uno de los temas importantes durante el Congreso Internacional de Industrias Creativas y Culturales Ahí estuvo presente el director de Bancomext Y presidente de Ciudad Creativa AC Francisco González Quien anunció una inversión de apoyo para este sector Explicando que el primer producto que desarrollaron Está enfocado en la cinematografía Son créditos específicamente Para el proceso completo Desde la producción, posproducción La parte de distribución y la parte de exhibición La idea es que sea Un negocio Que permita atraer divisas Esto es que podemos exportar nuestras películas Es un negocio para poder Permitir que se produzca y se posproduzca En México Y estamos viendo obviamente un enfoque muy importante en Ciudad Creativa Digital Sabemos que este es un polo de atracción Un clúster importante Para que la industria se desarrolle El fondo de apoyo está destinado para la etapa de producción y postproducción En la cual no se generan ganancias Para ello es necesaria una revisión película por película Para analizar las expectativas Pues tener la posibilidad de que tenga también un periodo de gracia Este producto financiero que estamos ofreciendo Para que el productor de la película pueda realmente Pues ponerse a trabajar y no preocuparse con qué pagar Obviamente la idea es que en los siguientes periodos Que se llama taquilla y streaming Podamos estar trabajando precisamente con un bling por ejemplo Con todas las empresas que están cercanas Para que podamos tener la garantía de pago De una película que sea un éxito González además señaló que los empresarios mexicanos No deben temer a la renegociación del TLC Hemos revisado y cada uno se ha metido a hacer cuentas En qué afectaría Y estamos viendo claramente Que el más afectado en este sentido Sería Estados Unidos Realmente cuando vemos nuestros números Si tendríamos que tener productos financieros En el caso de Bancomex Listos para ayudar y apoyar Nuevos mercados Diversificaciones Y estamos en ello Entonces realmente los puntos Que se afectarían en forma directa Son pocos Porque estamos muy cercanos A la Organización Mundial de Comercio En cuanto a tarifas y condiciones Y aquellos que se puedan llegar a afectar Estamos ya con los productos diversificados Para poder importar Por ejemplo Grano de Argentina Brasil Sudáfrica Con imágenes de Armando Peña Adrián Peña Elementos Es momento de la pausa Apenas estamos arrancando motores Al regresar estaremos platicando Con el Cuarteto Reversi Que se estará presentando En los martes De Música y Open También vamos a hablar De la puesta en escena 2.14pm Del que de Cuada David Packet Que va a iniciar temporada Con dos funciones En foro Periflo Recuerden nuestras redes sociales Arroba Elementos C7 En Twitter Programa Elementos En Facebook Para estar en contacto directo También Arroba Paloma Cumplido Y Arroba Adrián Peña Vamos a hacer una pausa Y ya regresamos Durante el Congreso Internacional Sobre Industrias Culturales Y Creativas Se realizó la cuarta edición Del BJ Mapping Tournament Que premia E impulsa A los artistas digitales Residentes en México En esta ocasión El ganador Fue Luis Fernando García Originario Del Grullo Jalisco Quien compitió Contra siete creadores Con el proyecto Luis Script El cual fue elegido Por su uso Del espacio arquitectónico La reactividad al audio Y el contenido De la proyección Gracias por su compañía En Elementos Informativo Cultural De Jalisco Y como les mencionaba Previo a la pausa Vamos a platicar Del cuarteto Que estará presentándose En el marco De los martes De música y ópera Mañana Y doy la bienvenida En nuestro estudio A Belén Ruiz David Rivera Nadia Cano Y Mauricio Alvarado Que son Conforman El cuarteto Reversi Bienvenidos Muchas gracias Un gusto recibirlos Y bueno Ellos viven En la Ciudad de México No todos son de allí Pero bueno Ahí es donde están trabajando Y donde se conforma Este cuarteto Belén Si nos platicas Un poco la historia De pues como surge La idea de reunirse Y crear esta agrupación Pues la verdad es que Nos gusta mucho La música de cámara Creemos mucho En este formato Como que estamos Muy acostumbrados A ver a las orquestas Con solistas O a solistas Solitos En un escenario Y pues nosotros Nos identificamos más Con este formato Que al final Creo yo Que son Es como un grupo De solistas O sea al final Es un cello Una viola Dos violines Con diferentes papeles Cada uno Entonces pues Es un poco Jugar ahí en medio Entre el solista Y la integración También Y bueno Es un trabajo Mucho más Dedicado Más íntimo Y como que Juegan todos En una orquesta Yo a veces pienso Que es difícil Dar tu opinión O entrar así Con Este Como Sentirte realmente parte Y aquí pues Todos somos Esenciales Y hay este Quizá también espacio Para una interpretación Más personal Sí, exacto Y muy variada O sea como que De una pieza a otra Puede cambiar Muchísimo Muy bien David tú me decías Te acabas de integrar A este cuarteto Se conocen Me decían Porque estudian juntos Comparten el gusto Obviamente por La música de cámara ¿Cuál es tu experiencia En este cuarteto? Sí, así es Yo entré apenas En agosto Sí Y pues Hemos estado ensayando Desde entonces Y pues ha sido Muy padre para mí Integrarme Al proyecto Ya ellos Estaban sólidos En el video De hecho que apareció Antes Con la anterior Agrupación Y bueno Pues increíble Para mí es Un lujo Estar aquí Los conocí en la escuela Y desde entonces Siempre hemos sido Muy cercanos Y ahora haciendo música Aún más Aún mejor Y además Pues bueno Pues de gira también Saliendo de La ciudad donde viven A compartir aquí En Guadalajara Nadia ¿Nos quieres platicar Un poco del repertorio Que eligieron Para el concierto? Sí El repertorio Que elegimos Es algo Distinto O sea Vamos a tocar Un cuarteto De Mendelssohn Que Pues es la última De las obras Que compuso él Antes de morir Dos meses antes De morir Entonces Es muy De hecho Se está escuchando Ajá Es muy dramático Mexicano Y no sé Igual Y está algo corto El programa Pero Pero está pesado Pero intenso ¿Verdad? Sí Es muy intenso Para ustedes también Me imagino Ha implicado Pues mucho ensayo Y disciplina En sacar estas piezas Porque son bastante Complejas Y Mauricio Si nos quieres Compartir un poco Bueno Vienen a compartir Este Repertorio Y ¿Cuál ha sido Cuál es como La expectativa De estar aquí De compartirlo En Guadalajara Precisamente? Sí Pues primero Yo no pertenezco A ellos Vienes de invitado Vengo de invitado Prácticamente Sí, sí, sí Pues fue cosa De último momento Que así Que como colegas Nos conocemos El mundo de la música Es muy pequeño Entonces Hemos tenido el gusto De estar en mismos escenarios Y concursado En diferentes Concursos Ajá Y ahí fue donde Los conocí Y me platicaron Así Oye Necesitamos A un violista ¿Qué onda? Nos echas la mano Y yo dije Va Sin pensarlo dos veces Y te lanzaste Un gusto Estar con ellos Tocando Pues sí Los invito mañana De verdad Que va a ser Son increíbles músicos Increíbles personas también Es un programa Muy variado De verdad Que se lo van a pasar bien Sin duda Y además Son piezas Que no se tocan Tan frecuentemente Al menos aquí En Guadalajara Entonces Es la oportunidad De disfrutar De estas piezas De estos Como ven Muy jóvenes Talentos también Porque todos Se ven jovencitos Que están Trabajando duro Para promover Y difundir La música de cámara Entonces El concierto Es como les decían Mañana Si quieres tomar Sí Es el día de mañana Martes 10 de octubre En el teatro Al Arife Martín Casillas A las 8 de la noche La entrada Es gratuita Hay que llegar Un poquito antes Me parece que entregan Los boletos Ahí mismo Sí hay que llegar Un poco antes Porque bueno Como saben Tiene muy buena convocatoria Este programa De vive el arte En nuestra ciudad Y la invitación A que disfruten De este repertorio Con el Cuarteto Reversi Que nos visita Desde la Ciudad de México Muchas gracias Por visitarnos Aquí en Elementos Muchas gracias Ahí nos vemos Mañana Ahí nos vemos Gracias Y continuamos Con más Con nuestra agenda En Elementos El miércoles Bailando Swing En Guadalajara En el Parque Tulipán Avenida Manuel Acuña Esquina calle Rinconada de Tulipán A las 5 de la tarde La historia del jazz Con Guanatos Brass Band El miércoles En el mercado Margarita Maza de Juárez Avenida Belisario Domínguez Entre Manuel Gutiérrez Calle 21 de Marzo Y Anillo Periférico Oriente Miércoles A las 18 horas Martes Arte para la Ciudad Segunda edición Espectáculo multidisciplinario En la explanada Unidad Administrativa del Estado Avenida Fray Antonio Alcalde Entre Tamaulipas Y Avenida Manuel Avila Camacho A las 8 de la noche En el Parque La Jabonera Calle Francisco Escudero Entre calle Pedro González Y calle José María Marroquín Se presentará la compañía Claunódromo Con la obra Llévame Miércoles A las 18 horas Tenemos más invitados Está con nosotros Adrián Esparza Asistente de dirección Para hablar del montaje 214 PM De David Paquet Bienvenido Gracias por estar con nosotros ¿Qué tal? Buenos días Gracias por invitarme Un autor de Quebec Que bueno No es la primera vez Que se monta Una obra de él Aquí en nuestra ciudad Y que siempre son obras Con diferentes propuestas Y diferentes temáticas ¿No? Sobre todo De lo que viven Los adolescentes En particular Esta historia Habla de eso ¿No? De pues Momentos terribles Y también Momentos oscuros Que se viven en la adolescencia También desde la perspectiva De una madre Que pierde a su hijo Pues la obra Como bien dices Adrián Retrata diferentes momentos De la vida De los adolescentes ¿No? Sus pequeñas Grandes tragedias Cuando uno es adolescente Como nosotros Obviamente Claro Vivimos estos grandes dramas Que para nosotros Es nuestra vida Es nuestro mundo ¿No? Por el tiempo Nos va dejando ver Pues que a lo mejor Estas cuestiones No son tan terribles Como creemos ¿No? Pero en ese momento Es nuestro todo Es lo más terrible del mundo ¿No? Y detona a veces Es una ansiedad impresionante Te paralizas No sabes cómo actuar No sabes hacia dónde vas Pero de eso se trata La adolescencia Justamente Y de eso también Se trata la obra El dramaturgo Retrata muy bien Este sentimiento Como de No solamente Es esta parte oscura Y esta parte tenebrosa De la adolescencia También retrata muy bien De una manera Muy humorística Muy cómica Estos momentos En que Pues los adolescentes Se buscan Están buscándose Comienzan a encontrarse Se unen entre ellos ¿No? Son compañeros De clase Que se conocen Se ven todos los días Pero pues no son amigos ¿No? Como pasa muchas veces En las escuelas O en los demás lugares De convivencia Ellos convergen alrededor Chocan entre ellos Comparten la experiencia De vida Y comienzan A entretejer esta historia Que como bien dices Está unida Por el hilo conductor Que es el hecho Misterioso Que pasó en El 2-14 ¿Cómo podemos explicar Ese hecho? ¿O qué es lo que detona Lo que va vinculando Las diferentes historias O las situaciones Que viven estos jóvenes? Mira Esta Situación Que fue a las 2-14 pm Pues es como El eje medular ¿No? Si te la revelo Te doy el spoiler De la obra Pero vamos a decir Que es una tragedia Que parte de Precisamente Una búsqueda inconclusa De uno de los adolescentes Ok O sea Podemos hablar De desapariciones De Bueno Si bien la historia Está centrada En Quebec Está perfectamente También vinculada A realidades O situaciones Que se viven En nuestro país Totalmente Son cosas que vivimos Todos los días ¿No? Temáticas como La trocadicción El bullying Temáticas como La imposibilidad De conectar Con otras personas Temas fuertes Temas actuales Temas universales Pero que son muy sutiles En la obra Y que se disfruta Se disfruta mucho La obra Se invita principalmente Para adolescentes Ok 11 años en adelante Pero Es algo completamente Disfrutable Por todo público Tanto adultos Como jóvenes Es una obra Bastante amigable Con todos los públicos Que como bien lo mencionas Por ejemplo Hay un adolescente Que busca la manera De adelgazar No se siente cómoda Con su cuerpo Un adolescente Que está en mis Cuido en el mundo De las drogas Así es Hay también Por ahí la temática De la identidad sexual Que no sabe Cómo enfrentarla Con sus padres Ni cómo enfrentarla Con la sociedad Y son así Diferentes historias Porque a fin de cuentas Sabemos que La adolescencia Es una jungla Salvaje Creo que estaría De más Digo no me gustaría Ofrecerles algo Que no está en la obra La parte De la identidad sexual No está presente En la obra Es un tema Que se aborda Desde otra perspectiva No se aborda El tema De la identidad En ese sentido Si hay esta cuestión De relaciones humanas Y de querer Generar vínculos Si bien Paquet Lo aborda En una relación Heterosexual Está presente ahí también Y creo que No importa la orientación Nuestros problemas Nos ataquen a todos Por igual ¿Cómo podrías definir La obra de Paquet? Híjole En general En general Yo estoy fascinado Con el texto A mí me parece Que tiene una profundidad En los personajes Bastante potente El carácter de la obra Y la majestuosidad De la obra Recae precisamente En estos personajes Que si bien son Arquetipos De ciertas cuestiones De la adolescencia No caen en el cliché Y no caen en este juego Ridículo Del drama adolescente Sino todo lo contrario Te comparten Una visión Muy centrada De forma muy inteligente Mira a los ojos A los adolescentes Y te cuenta Lo que está viviendo No tiene esa capacidad De acercarse No a lo superficial O al drama aparente De la adolescencia Sino que va más profundo Te comparte realmente Lo que está sintiendo Lo que está viviendo Y eso lo puedes ver En la obra Y que probablemente Muchos de los adolescentes Que asistan Se pueden identificar fácilmente Y nosotros también Pues todos vivimos Todos pasamos por momentos así Híjole Uno que es adulto Lo ve y dice Wow Yo pasé por ahí Exacto Yo estuve por ahí Y bueno Esta obra es montada Por el laboratorio De experimentación actoral Que es dirigido Por Paloma Domínguez Que bueno Creo que también implica Un reto actoral Para cada uno De quienes forman parte Del elenco De un texto como este Es muy interesante Es muy interesante La manera en que Paloma Resuelve Todas las cuestiones De montaje Ella propone Una construcción Meramente física Actoral Las cuestiones De atreso De escenografía De la resolución De los espacios escénicos Se resuelven con el cuerpo Las transacciones Musicales También Los actores bailan Los actores cantan Más les hace falta Echar maroma Casi casi Y todo es a través De su propio cuerpo Y de la propia búsqueda Del actor Entonces esto también Es muy rico Es muy sabroso Y levanta mucho la obra Y esta es la manera En la que se trabaja En el laboratorio De experimentación actoral Así es Este laboratorio Fue un proceso Que duró todo el año pasado Se vino trabajando Y todo Y como producto final De este laboratorio Se presentó esta obra Que pues bueno Ustedes van a poder ver El crecimiento De los actores en ella Y la invitación Es para todos ustedes Para que asistan Este 13 y 14 de octubre A las 8 de la noche Correcto En Foro Periplo Tenemos ya a la venta Los boletos En permanente En voyalteatro.com En esta página Los pueden encontrar 80 pesos O tenemos La opción De comprarlos En taquilla A un costo de 100 pesos Ofrecemos también Los descuentos tradicionales Estudiantes Tercera edad Maestros También a 80 pesos Disponibles En taquilla De el foro Ahí está la invitación Foro Periplo Ubicado en Prisiliano Sánchez Número 790 Adrián Esparza Asistente de dirección Muchísimas gracias Por haber estado con nosotros Un placer Y bueno Para que no se pierdan 2.14pm De David Paquet 13 y 14 de octubre Gracias una vez más A ustedes Vamos a la pausa Y continuamos con más información En elementos Tienes un fracaso Y ese motivo Me acomoda En tu destino Yo quiero ser El superhéroe Que te cuide Hasta el confín No descansaré Velaré Por ti Cada paso Que des A tu lado Y ahí ya estamos Escuchando una probadita De lo que sigue En elementos Gracias por su compañía A través de la señal De C7 Jalisco Y tenemos música En vivo En el estudio Nos visita Hugo Franco Vamos a escucharlo Y ahora platicamos Con él sobre su propuesta Y próximos conciertos Bienvenido Hugo Adelante Gracias Buen día Qué lastima Que no tuviste El tiempo Mi amor De conocerme mejor Qué lastima Que solo tuviste La prioridad De tu ego fatal Qué lastima Tan solo ardiste Por unos segundos Estrella fugaz Cuánto me pediste Niña Cuánto Cuánto yo te di Mi amor En tus manos Se podía escurrir Y así Un pero siempre había De ti Y en los mis bolsillos De besitos Corazón Y el mar De caricias Desbordado Hacia ti Y ni así Creíste De mi fiel amor Por eso Qué lastima Que no tuviste El tiempo Mi amor De conocerme mejor Qué lastima Que solo tuviste Que solo tuviste La prioridad De tu ego fatal Qué lastima Tan solo Ardiste Por unos segundos Estrella fugaz Estrella fugaz Ah, lo sé Ardiste por unos segundos Estrella fugaz Guau, guau, guapa Guau, guau, guau Qué lastima Tan solo ardiste Por unos segundos Estrella fugaz ¡Bien! Franco, bienvenido a nosotros Qué gusto que estés con nosotros ¿Cómo te va, Adrián? Muy buen día, ¿cómo te va? Bueno, vamos a platicar de tu EP Más reciente que es Casanova Pero antes de centrarnos en eso Me gustaría ir un poquito al pasado Porque son ya más de 25 años de trayectoria Y has estado involucrado en muchísimos proyectos Pero siempre también entregado a tu carrera Como solista Supongo que esto es muy enriquecedor, ¿no? Es algo maravilloso para mí Sobre todo muy enriquecedor, como tú lo dices Bueno, Adrián Antes que nada, muchísimas gracias Por darme esta gran oportunidad De estar aquí con ustedes En este gran programa Y saludar a toda tu audiencia Bien contento porque Después de muchos años Se empieza a cosechar los frutos, Adrián Tenemos ya más de 25 años Haciendo esta bella carrera Sufrida, debo de confesarte Pero muy bonita Ahora con este EP titulado Casanova Empezamos a ver un poquito la luz En esos dos aspectos tan importantes Enriquecer tanto el espíritu del artista Como empezar ya a cortar un poquito de frutos también económicos Y qué maravilla, ¿no? Porque nunca es tarde para ir viendo esos frutos Digo, tú siempre has sido muy trabajador Has estado con varias bandas Has tocado con José Riaza, por ejemplo Sí, claro La furia Pero siempre podemos decir incansable Y con ganas de trabajar Ganas de hacer música Y también has estado involucrado En diferentes géneros musicales ¿No? Eres un gran melómano Mira, yo me considero una persona Digamos, que se dedica a hacer música multidireccional Para todas las personas Desde los niños hasta los ancianos Y en general Claro, a través de la historia Tú sabes, vas creciendo Te involucras con ciertos géneros Con los que te vas sintiendo cómodo Ahora, debo de confesarte algo Siento una gran responsabilidad Ahora que han partido varios De los grandes compositores mexicanos Los más recientes Juan Gabriel Y el señor Joan Sebastián Siento una gran responsabilidad De seguir creando música Para alegrar esos corazones De toda la gente No específicamente Un género solamente O un mercado solamente Yo debo de confesarte Que mi música Prácticamente es popular Creo que también la obra De un compositor Depende del momento Que esté viviendo en su vida Del contexto Que se esté viviendo Alrededor En el lugar En el que radique Hay muchos factores ¿No? Que determinan Lo que va a escribir Y la manera En la que lo va a interpretar Es muy importante Claro que sí Como que Ser veraz Con las historias ¿Verdad? Muchas de las veces Recurrimos a la fantasía Y yo siento Adrián Con mucho respeto A muchos compositores Que cuando nos basamos Nosotros en la fantasía Tenemos un impacto Pero cuando las canciones Son veraces Cuando las canciones Digamos Son historias Que tú has vivido Encajan perfectamente En la vida De todas las personas Creo que tienen Mucho más impacto Ahora Una de las cosas Importantes De este P Que te presento Que es Casanova Es el mensaje El trasfondo La esencia De este disco Donde exhorto yo Primero que nada A todos los hombres A dar Toda esa alabanza Todo ese honor Toda esa gloria A las mujeres Ese Dios mujer A nuestra madre A nuestra novia A nuestra esposa A nuestra hija A la nieta A la mujer en general Sobre todo También Adrián Invitar a todas las personas A convertirnos Mejores entes sociales Nosotros Una de las canciones Que tengo Que se llama Tu superhéroe Exhorta principalmente A que nosotros Todos somos superhéroes Adrián El día de hoy Tú Paloma Y todo el equipo De aquí De este lugar Son mis superhéroes Porque me permiten Estar para mostrar A la gente Lo que yo realmente Siento en mi corazón No necesitamos Poderes extraordinarios No necesitamos Un uniforme Una capa Para poder ser un superhéroe Sino simplemente Tratar de vernos Como lo que somos No seres Que podemos amarnos Y podemos crear Una mejor sociedad Esta canción De tu superhéroe Tuvo una convocatoria En la Ciudad de México La inscribí Y fíjate que tuve La bendición De haber ganado Un premio En la Ciudad de México Un concurso maravilloso Que es música De nuestras raíces Donde obviamente Se vieron involucrados Los monstruos De la música Compositores Como el señor Armando Manzanero El señor Edgar Oseransky Fernando Delgadillo Estuvo mexicanto Y bueno Entre otras bandas Elefante Inspector Y tuve la bendición Y ese gran premio De tocar en el mismo escenario Con ellos Enhorabuena Muchas felicidades Gracias Y la buena noticia También para todo Nuestro público Es que lo van a poder Escuchar en vivo El 11 de octubre En Randevu Café ¿A qué hora es? Eso empieza A las 8 y media De la noche Temprano Es miércoles Entonces la pizza El vino tinto Para romper la rutina En la semana Y es un concierto Adriel muy íntimo Es un concierto acústico Muy bonito Invitados todos Este próximo 11 de octubre Miércoles 11 de octubre A partir de las 8 y media Se termina tempranito A las 11 Así que si mañana Hay que trabajar Con gusto Podemos regresar Pues muchísimas gracias Gracias por haber estado Con nosotros Felicidades por Casanova Su EP más reciente Para que lo busquen En las plataformas digitales Y en las redes sociales Te vamos a escuchar Una vez más Así es que adelante Hugo Frank Muchas gracias Muchas gracias a todos Y bueno Vamos con otra canción Cuando lo vi venir El miedo me abrazó El calendario perdió días Enero me dijo adiós Y llegó el segundo mes Desde el año Abriste tus ojos cafés Me miraste y desarmaste Todito mi ser Te abracé y sedísimo Mi miedo Literalmente sentí Tocar el cielo Quiero vivir solo para ti Te voy a amar como a nadie más A cada instante A cada instante Te diré Cuánto te quiero Cuando lo vi venir El miedo me abrazó El tiempo corrió sin medida Enero me dijo adiós Y llegó el segundo mes Y llegó el segundo mes del año Abriste tus ojos cafés Me miraste y desarmaste Me miraste y desarmaste Todito mi ser Te abrazó Te abrazé y se disipó Mi miedo Literalmente sentí Tocar el cielo Yo quiero vivir solo para ti Te voy a amar como a nadie más A cada instante A cada instante Te diré Cuánto te quiero Te abrazé y sedísimo Mi miedo Cuánto te quiero Cuánto te quiero Cuánto te quiero Estoy tomando mi terapia Ya soy fan del Freud A la oración volví Elementos en la historia 1841 1841 Fallece el arquitecto Y pintor alemán Karl Friedrich Schinkel Sus obras y proyectos Ejercieron una notable influencia En numerosos arquitectos Del movimiento moderno 1852 Nace el químico alemán Hermann Emil Fischer Galardonado con el premio Nobel de química Por sus investigaciones Sobre el azúcar y purina En 1922 Nace la cantante cubana Olga Aguillot La reina del bolero Considerada una figura Trascendental En la historia De la canción Del siglo pasado Entre sus interpretaciones Figuran Tú me acostumbraste Y la gloria eres tú 1940 1940 Nace el compositor Y cantante británico John Lennon Fundador del grupo The Beatles El cual revolucionó La música De la década De los 60 En 1941 Nace el pianista Y compositor cubano Dionisio de Jesús Valdés También conocido Como Chucho Valdés Destacado exponente Del movimiento Yacístico internacional Gracias por continuar con nosotros En Elementos Les recuerdo nuestras redes Para estar en contacto Directo Arroba Elementos C7 Arroba Paloma Cumplido Y arroba Adrián Peña También los invito A que le den like A nuestra página En Facebook Programa Elementos Me da mucho gusto Recibir a nuestra Siguiente invitada Se trata de la artista Tapatía Mónica Barragán Bienvenida Gracias por estar con nosotros Gracias a ti por la invitación Te agradezco Mónica está por inaugurar La exposición Un rostro Una historia En el Centro Cultural González Gallo Que por lo que leía Creo que esta exposición Está muy centrada En contemplar Y en vivir Y acordarnos De muchos detalles Que a veces olvidamos En nuestro día a día Exactamente Si eso es lo que traté De plasmar En esta ocasión Es una exposición figurativa De rostros De personas De niños De adultos Y es para que Nosotros hagamos Como la vida es una historia Y es un caminar por la vida Entonces eso es un viaje Y el que se haya presentado En ese lugar tan mágico Que tiene un encanto propio Que es la antigua estación De ferrocarril Pues te hace la remembranza A los trenes A lo que lleva Un trajinar De subir y bajar Una estación a otra Y pues que aquí vamos De paso en realidad Y eso es lo que traté De plasmar Y está también Muy ligado También a tu personalidad Artística Porque tú eres Viajera Me encanta Te encanta viajar Y además A raíz de cada viaje Pues vas contemplando Y vas tomando Como inspiración Muchos elementos De lo que te rodea Tal vez en tu mismo Contexto diario Así es Y es que lo que no se vive No se puede plasmar Entonces definitivamente Son las vivencias Lo que te lleva A plasmar Esa inquietud En otras ocasiones Plasme los cielos Otras ocasiones Arte más contemporáneo Arte más abstracto Y en esa ocasión Es figurativo Realmente así es Y lo que pretendo Es que los papás Lleven a sus hijos Los traten de familiarizar Con ir y acudir a los museos Porque los museos Están desiertos Desgraciadamente Entonces lo que quiero Que esta es una exposición Muy fácil de saborear Muy fácil de diluir Y quiero que la gente Se confronte a sí misma Y diga Esas preguntas Que están desde la historia De quién soy yo A dónde voy Qué hago aquí Entonces que cada quien Vea en un rostro Una historia Cada quien tenemos Una historia dentro Y reflejamos Lo bueno o lo malo Surge a la cara Cada quien creará Esa historia En cada una de estas Diecisiete piezas Así es Y pues justo De eso se trata De contemplar No ir con otra Pretensión más Que disfrutar Contemplar Observar Y ya cada uno irá Haciendo sus conclusiones Y sus historias Su propia historia Así es ¿Cómo En qué te basaste Para estos rostros? ¿Quiénes son Estas personas Que vamos a ver Que le dan vida A esta muestra? Mira, algunos son Rostros ya conocidos Como tengo la madre Tras de Sagacuta Tengo a un Jesucristo Y los otros son niños Jóvenes y adultos Que en su mayoría No son tan conocidos Tengo una copia De una fotografía De Gregory Colbert De un niño Que le está contando Un cuento Un elefante Entonces es una Una exposición Muy narrativa Es una exposición Fácil de dirigir Y como te decía Y aparte tengo una instalación En la segunda sala Hay una instalación En la cual Pues eso es lo que pasa La vida es un viaje Es un partir de aquí A no sé dónde Cuando termine Pero también es un juego Hay pelotas Y habrá un bebe leche Lo que le llamaban El avión Y actualmente Ya nos movemos Menos en tren Desgraciadamente En México Ya no se utiliza Pero ahora se mueve En avión Entonces también Tengo unos aviones Ahí instalados En la exposición Es una obra Que les invito Es una obra Muy agradable Muy fácil Diferente Divertida A gusto Y familiar Y bueno Lo que leía también Hay algo muy interesante Que dice Que es el recordarnos Lo que ocurre Entre la niñez Y la vejez Que es vivir Creo que los artistas Son privilegiados Porque pueden Tienen una manera De expresarse Pero hay muchas personas Que a lo mejor No encontramos La manera de expresarnos Pero tú como artista Has encontrado Esa manera especial De vivir Pues a mí me encanta Plasmar la experiencia Y el tratar de vivir El día a día Aquí y el ahora Y tratarlo de plasmar Es maravilloso Es la mejor terapia Que yo he podido conseguir Me encanta Y creo que también Por eso lo compartes De esta manera Con una exposición Como esta Y exponerte Es una exposición Es exponerte A lo que el público Diga Lo bueno Lo malo Pues cada quien Tiene su criterio Y pues encantada De que me den su punto de vista Y que nos acompañen Y puedan ir ese día al museo Bueno pues a partir Del 14 de octubre En el Centro Cultural González Gallo Recuérdanos Donde está ubicado Como podemos ver Está en Chapala Antes de entrar Llegar a casi el embarcadero Ahí está O sea si ustedes ponen En su map Waze o en su mapa Ahí aparece Es en Jesús González Gallo 1500 Y este Es una calle empedrada No tiene pierde Y es la antigua estación De ferrocarril Fácilmente se puede ubicar Muy fácil llega Y hasta cuándo va a estar disponible Hasta el 10 de noviembre Perfecto Un rostro Una historia De Mónica Barragán Muchísimas gracias Por haber estado con nosotros Y mucho éxito Te agradezco Cuídate Continuamos con más En elementos ¿Alguna vez has soñado Con ser artista? Los sueños pueden representar Infinidad de cosas Deseos Miedos Situaciones Y se vale de todo Hasta ser un gran artista Con un tema tan variable Artistas plásticos Juegan con los sueños En la Galería Javier Arevalo A través de Oneironauticum El viaje de los sueños Organizado por el colectivo Manifesto La directora Katherine Bergen-Gruen Platicó Son 10 artistas Fabulosos mexicanos 5 mujeres 5 hombres Aquí sí tuvimos equidad de género 5 artistas De aquí De Jalisco Y otros 5 importados Tenemos Ana Luisa Rébora Alejandro Barrón Paulina Jaimes Rocío Saenz Fernando Sandoval Talia Yañez Ricardo Fernández Carlos Vargas Pons La exposición Forma parte De la cuarta edición De Comparte Arte La cual consiste En reunir A 10 creadores Que cada mes Desarrollan una pieza Y al final Del décimo mes Se exhibe El pintor Carlos Vargas Pons Explicó su obra Llamada Oneironauticum La pieza se llama Precisamente Oneironauticum Según Edgar Degas Y es una integración De un segmento De uno De una de mis piezas Favoritas De mis artistas Favoritos Impresionistas Que se llama Edgar Degas Es este círculo Que pueden ver acá Con esta Con este personaje De Gustav Calvo Al centro Y esta imagen Que es como El proyecto De un avión futurista En donde El techo Es básicamente Una especie De cristal O material transparente Y desde el cual Se puede ver El paisaje Sobre el cual Estás viajando La galería Javier Arevalo Se ubica en la calle Vicente Guerrero 233 En el centro De Zapopan Se podrá visitar De lunes a viernes De 9 de la mañana A 8 de la noche Hasta el 16 de octubre Con imágenes De David Hernández Información Karina Lomelí Elementos Y es lunes Recibimos como Cada semana Con gusto La visita De nuestros municipios Hoy toca el turno A Tuxcueca Jalisco Y doy la bienvenida En nuestro set A Cuauhtémoc Sosa Cárdenas Quien es su presidente Municipal Y María Rosario González Regidora de Cultura Un placer Recibirlos en Elementos Muchas gracias Muchas gracias Paloma por la invitación Gracias a ustedes Por aceptarla Y para platicar Pues de todas las bondades Y toda la oferta Que tiene este Bello municipio De nuestro estado Estábamos platicando Cuauhtémoc Bueno está en la ribera Entonces Más o menos Nos dan una idea De los paisajes Pero si nos puede Hacer una breve descripción De donde está ubicado Tuxcueca Y pues Cuando llegamos Que sería lo que Ustedes nos recomendarían Hacer Claro que si Muchas gracias El municipio de Tuxcueca Estamos ubicados El lado sur De la ribera Del lago de Chapala A alrededor de 90 kilómetros De la capital del estado Aquí de Guadalajara Y bueno pues Tuxcueca es un municipio Bastante tranquilo Bastante recomendable Para el bullicio Aquí de la ciudad Que nos vayan a visitar Ahí Tenemos dos hoteles Uno en la cabecera municipal Otro en San Luis Y ofrecen unos paisajes Paradisiacos Sin duda Unos paisajes bellísimos Y ustedes no saben Lo que está pasando Aquí en el estudio Todo el mundo Y hasta si Los camarogarjos Se van acercando Y la gente Porque tenemos Un par de platillos Aquí Que son un ejemplo De la gastronomía Me imagino Así es Son unos platillos Que No saben nada Lo que huele De increíble De un restaurancito Que está A la orilla De la carretera La verdad Que son recetas Originales Creadas precisamente Por esta persona Donde La atención Es personal Exactamente Y aparte Que Despide No sé Un olor maravilloso Todas las personas Que acuden A ese lugar Se quedan Enamorados De la forma Como cocina De hecho No son los únicos Platillos Que tenemos En la región Tenemos una Que es birria Tatemada Riquísima Por ahí Tenemos una degustación Para todos ustedes Espérenla tantito Igualmente Están las carnitas Unas carnitas Deliciosas Que hay personas De aquí De Guadalajara Que van exclusivamente A ese lugar A las carnitas Nuestra gastronomía La verdad Es muy rica Sobre todo Las bebidas Tenemos también Los vampiros En San Luis Soyatlán Que yo creo Que también Muchos De los aquí Presentes Ya una que otra vez Han asistido A ese lugar Se los debemos Ya en otra ocasión Ya los trajimos Para degustación La próxima Con gusto Aquí los van a tener Muchas gracias Recuerden Carnitas El Güero La birria Tatemada De la carretera Tenemos también En la población De San Luis Soyatlán Varios platillos Muy importantes Como viene siendo La cecina Que se vende ahí En un local En San Luis Soyatlán Los chiles Rellenos Lo que viene siendo El pescado Lo que es el pescado Así este En huevito Capeado Riquísimo Y sobre todo Pues los Los vampiros De nuestra comunidad Por ahí cercana Los invitamos ¿Verdad? No se van a arrepentir Ahí está Toda la oferta Gastronómica Para disfrutar Además Bueno Imaginando Degustar Todos estos platillos En medio de los paisajes Que nos describen Que ya es Toda una experiencia Completa ¿No? ¿Cuáles son Los principales Digamos Atractivos A nivel Estamos escuchando De la gastronomía Pero a nivel Por ejemplo Me imagino Por el área Que hay la oportunidad De hacer algunas Caminatas Algo de ecoturismo Sí, ahorita Estamos incursionando Precisamente En eso Te comento Paloma Precisamente Estamos presentando Una iniciativa Al Congreso del Estado Para que se decrete Área Zona metropolitana Los municipios De Chapala Jocotepec Tuscueca Y Tizapán Entonces Eso potenciaría Ahí la zona Y sobre todo Nuestro municipio Claro Porque hay muchas Oportunidades De disfrutar Diferentes paseos ¿No? En toda esta área ¿No? Desde Obviamente Disfrutar del lago Pero también Los cerros Tienen Pues senderos Hay bosque Vegetación Muy especial ¿No? Es correcto Sí, mira Tenemos Cuatro malecones Uno en San Luis Soyatlán Muy bonitos Para que nos gustaría Que nos visitaran En San Nicolás de Acuña En el Tepeguaje Y también en la Cabecera Municipal Y claro que también Tenemos el destino De montaña Con caminatas Ahí tenemos Una presa muy bonita Que es la presa La Cañada En Tuxcueca Y hacemos recorridos En bicicleta Muy bien ¿Cuáles son las principales Festividades del municipio? Bueno Ahí tenemos Tres festividades Principales Que viene siendo En San Luis Ayatlán El día 19 de agosto La fiesta De San Luis Obispo Verdaderamente Es un novenario Espectacular Van grupos Muy muy Este De alto renombre Y Vienen las peregrinaciones Posteriormente Después de la misa Entramos A lo que viene siendo Ya La fiesta pública En la plaza Donde Los bailes O los festejos Son al aire libre Muchos puestos Igual que en varias De las localidades Pero el ambiente Es muy muy familiar Las personas Esperamos precisamente Estas fechas Estas fechas Y en Tuxcueca Tenemos el día 24 de agosto La fiesta Del patrono Que es San Bartolomé Apóstol De igual forma Somos comunidades Pues lógico Muy cercanas San Luis es delegación Tuxcueca Es la cabecera municipal Sin embargo Nuestras fiestas Son muy parecidas Muy similares En cuanto al recorrido De la peregrinación El castillo Los toros Coetes Todo lo que viene siendo Este Contenido pirotécnico Y por la noche Es una feria De bandas Mariachis Cantantes Y de alto renombre Entonces Ahí Todos confluimos Como comunidad De manera La verdad Muy muy agradable Somos un municipio Muy tranquilo Donde se puede Ir Disfrutar Y sobre todo Muy cercano Aquí a Guadalajara Afortunadamente Por el trayecto Que está La carretera Que está en muy buenas condiciones Por ahí hay un tramo Que ya están terminando Pero la verdad Que si no hay tráfico En hora y media Estamos ahí Sin problema Ya llegan A uno de los tesoros De nuestro De nuestro estado Pues van ahora Somos 125 Al programa radiofónico Donde podrán escuchar Más ampliamente Toda la oferta De Tuxcueca Aquí A través de la señal DC7 Por nuestra parte Agradecemos mucho Su visita de elementos Y la invitación A visitarlos Y disfrutar De todo lo que nos comparten Sí No dejen de acudir Recuerden que Toda nuestra La carretera nacional Generalmente Guadalajara Morelia Cruza lo que es Nuestro municipio Y siempre vamos A encontrar Distintos tipos De ofertas Desde las berries Que están en las carreteras Ahí esperándonos A todos ustedes Y sobre todo Nuestra rica gastronomía Muchas gracias Aquí ya nos tienen A todos Sí ya Mareados De lo rico Que huele esta comida También Presidente Municipal Cuauhtémoc Sosa Gracias por visitarnos Al contrario Muchas gracias Por la invitación Un saludo a ti Todo tu auditorio Y invitarlos A que nos visiten Allí en el municipio De Tuxcueca Tienen amigos Y en su casa Sin duda Muchas gracias María Rosario Regidora de Cultura Gracias Y en Elementos Continuamos con más Elementos en la historia 1949 Nace la novelista Y periodista mexicana Ángeles Mastretta Conocida por crear Personajes femeninos Sugerentes Y ficciones que reflejan Las realidades sociales Y políticas de México 1964 Nace el cineasta Tapatío Guillermo del Toro Entre sus filmes Se encuentran Cronos El espinazo del diablo Y Hellboy Entre otras En 1964 En 1967 Muere el revolucionario Argentino Ernesto Che Guevara Uno de los líderes Comunistas Más destacados Del siglo XX 1999 Fallece el escritor Austriaco Maurice West Conocido por sus Betsellers Como el abogado Del diablo Y los zapatos Del pescador Hoy se celebra El día mundial Del correo Gracias por su compañía En elementos Y también gracias A las personas Que se han puesto En contacto Con nosotros A través de nuestras Redes sociales Arroba elementos En 7 Twitter Programa Elementos Facebook Arroba Paloma cumplido Arroba Adrián Peña Pues siempre es un gusto Leer sus comentarios Y nos encantaría Conocer un poco más Sobre las actividades Que disfrutan Y las actividades Que eligen En torno a la cultura Y el entretenimiento Que le compartimos aquí Así es Y en lo que se conectan Con nosotros Tenemos más información Family Bikers MC Guadalajara Celebró su segundo aniversario Los días 5, 6 y 7 de octubre Con un rally de planeación Y resistencia El primero en Jalisco Denominado Family Bikers Saddle Sword Mil millas En 24 horas Tuvimos oportunidad De platicar con ellos Antes de su partida Desde aquí Desde nuestra ciudad Ellos iban rumbo a Veracruz Y esto es lo que ocurrió Family Bikers Guadalajara MC Celebró su segundo aniversario El pasado fin de semana Todo comenzó el jueves Para iniciar su rally De resistencia Family Bikers Saddle Sword Mil millas En 24 horas Partieron de nuestra ciudad Rumbo a Veracruz Y así es como se preparaban Para el arranque Algunos como Wendy Espino Calentando motores Desde días antes Pues llegó de Chihuahua capital Para emprender esta aventura Por supuesto Con muchas medidas preventivas Yo salí de Chihuahua Desde el día martes Llegué a descansar a Zacatecas Miércoles ya llegué Para acá Para Guadalajara Y pues ahorita Ya empezamos con los nervios ¿Cómo te preparas? Mi moto súper bien checada Motos nuevas Como lo que habían dicho La moto debe de estar al 100% Uno también preparado psicológicamente Revisar la ruta Porque son carreteras Que no conozco Y pues empezar a checar la ruta Checar los checks point A donde tenemos que llegar Y pues la cuestión de las gasolineras Y toda esta cuestión Hay que estarlo revisando Los rallies de resistencia Son nuevos en México Y de acuerdo al fundador Y presidente de Asphalt Rats Endurance Motorcycling Marco Almaraz No es necesario exceder Los límites de velocidad En las carreteras Que se incluyen en la ruta Para completarla Antes de que se cumplan Las 24 horas Incluso cuando alguien Lo sobrepasa De inmediato es expulsado Como en cualquier deporte O actividad motorizada Los riesgos están presentes Por eso el trabajo en equipo Es esencial A lo mejor muchos piensan Bueno, tienes que ir muy rápido Para llegar a lo antes De 24 horas Realmente estos rallies Se pueden hacer Si uno va a 110 120 kilómetros por hora Sin parar Aquí el secreto es Ser constante Sin parar O parar lo menos que se pueda Como lo están viendo ahorita Estamos entrenándolos Primero que nada Necesitamos saber Dónde van ellos Para eso tenemos que tener Localizar los vías satélite Mucho antes del rally Hay dos talleres ahí Dos talleres temporales En el cual piloto Que llegue Tiene que tener Su motocicleta inspeccionada Aunque sea motocicleta nueva Se checan por llantas Frenos Cadena Luces Todo Todo lo que viene Siendo los componentes De la motocicleta Las llantas Checamos caducidad De las llantas Esto es para Como les digo Para eliminar el riesgo De que se vayan a quedar En carretera Vayan a chocar Se les reviente algo También checamos equipos Los equipos deben ser Cascos DOT Certificados DOT O certificados Con la certificación europea A chamarras Coderas A guantes Todo el equipo Lo que es De un motociclista De rally profesional De acuerdo al presidente De Family Bikers Y creador de este rally En Jalisco Verónico Saúl Chávez Desde su inicio Han buscado consolidar Este deporte en México Y cada vez Se suman más aventureros Y amantes de la carretera Vamos con todo Con esto Un servidor ya tiene Ocho rallies De estos Aquí estamos organizando Apenas la primera edición Y vamos con todo Es la primera vez En un rally Que asisten tantas parejas Tantos copilotos En las motos No se había dado Es primera vez La organización La traemos desde enero Tenemos desde enero Haciendo todo este evento Con imágenes de David Hernández Adrián Peña Elementos Y este es el regreso De los pilotos Y copilotos Que participaron En el rally Victoriosos Y aunque venían De un largo Y agotador viaje Con una sonrisa En el rostro Regresaron los motociclistas Que participaron En el rally De resistencia Family Bikers Subtle Sword Mil millas En 24 horas Guadalajara Veracruz Y viceversa De acuerdo a Neftalí Mendoza Un viaje más complejo De lo que él esperaba Fue una ruta Muy muy padre Creo que varios De los pilotos No creímos Que fuera Tuviera Mucho grado De dificultad Pero en realidad Sí Hubo unos tramos Que por ejemplo No tenía luz No había señalamiento Pasamos Una sierra Muy chiquita Pero Pues sí De De nivel Me tocó Lluvia Adelante de Puebla En las cumbres De Maltrata Con Niebla Muy divertido Las curvas Estuvieron muy padres Y También nos tocó Hay mucho 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 tráfico Y Mucha Construcción Jubilado Manuel Morales Ha encontrado En el motociclismo Una actividad saludable Con la que disfruta Su vida Este rally Lo completó Exitoso Con un tiempo De 16.2 horas Fuimos de Guadalajara A Córdoba Veracruz Al Fortín De las Flores Y nos regresamos Y las situaciones De que Vivimos situaciones Muy interesantes Porque Hay que Tomar las cosas Con mucha responsabilidad No puede uno Ir observando El paisaje Ni nada Pero el hecho De sentir uno El aire En la cara La adrenalina La adrenalina Precisamente Eso Se siente Que se fortalece El corazón Yo les recomiendo A todos los rocailos Los exavalentes Que puedan ver Esta situación Que sinceramente De veras Vean esta actividad No la vean Desde el punto de vista Del paradigma Que se tiene De que hay Que hay una moto Que mejor Cómprate El péretro Y todo No, no, no No lo vean así Yo recomiendo A todas las personas Que en lugar de que Se pongan a pensar En cómo se van a morir Que se pongan a pensar En cómo van a vivir Y esta actividad Es muy elocuente La situación Es de que La motocicleta Sirve para todo Hasta para matarse Por eso Es que hay que Entender la situación Sí, la situación Cómo se debe De manejar esto Participaron Motociclistas De Jalisco Veracruz Pachuca Aguascalientes Querétaro San Luis Potosí Sinaloa Nayarit Puebla Estado de México Chihuahua Ciudad de México Y Canadá Con información De Gloria González Adrián Peña Elementos Enhorabuena Y muchas felicidades Por su segundo aniversario A Family Bikers El cual concluyeron Con un concierto de rock En el patio 2 Del auditorio Telmer Y bueno Es momento De hacer una pausa En este espacio No se vayan Aún hay información Para compartir Con ustedes Regresamos a Elementos Bajo el lema Espacio entre la joyería Y la arquitectura Se realizó La pasarela Escaparate Como parte De las actividades De Expo Joya Realizada en las instalaciones De la Expo Guadalajara La coordinadora Del centro de diseño De cámara de joyería De Jalisco Comentó Cada uno De los diseñadores Y de las marcas Recibimos un reto Que fue cada una De las corrientes Arquitectónicas Y cada una Pusimos nuestro sello Nuestro corazón Nuestro ADN En cada joya En cada arete En cada joya Salió una pasarela Súper linda Lleno de fuerza Y de talento mexicano Marcas mexicanas Como Olavarrieta Yeguerli Flora María Citlali Arielas Y Gabriela Sánchez Se basaron en corrientes Arquitectónicas Como Neoplasticismo Racionalismo Minimalismo Entre otras Para crear Nuevos diseños Pues a mí me tocó La corriente Arquitectónica Del organicismo Se trata mucho De cómo la naturaleza Es al espacio Arquitectónico Y el espacio Arquitectónico Es a la naturaleza Y se complementan Y no se disturban Y existen Entonces lo que yo Traté de hacer Es incorporar Esos materiales De la naturaleza Como el bambú Como la piedra Natural Y tratar de que sean Translucidos Incorporar luz Porque mucho De la tendencia Arquitectónica Trata de que sea Se incorpore luz Por eso las luces LED La codiseñadora De Gabriela Sánchez Artemia Ramírez En este caso La arquitectura No fue nada fácil Mezclar arquitectura Con joyas Es llevar lo macro A lo micro Y lo logramos Creo que cada firma Hizo joyas Fabulosas Para la pasarela Y aquí estamos Con imágenes De David Hernández Información Karina Lomelí Elementos Gracias por continuar Con nosotros En Elementos Y vamos a hacer Un enlace Hasta la Ciudad de México Con Norma Espinosa Ella es directora De la Llorona De Cuemanco La herencia Del pasado Patrimonio Por siempre Que está por iniciar Temporada En Xochimilco ¿Cómo estás Norma? Qué gusto saludarte ¿Qué tal? Muchísimo gusto Muchos saludos por allá Pues bueno Un montaje Que está basado En una de las Leyendas más arraigadas A la cultura mexicana Que si bien La podemos ver Traducida en muchos países Aquí en México Tiene su encanto Y su propia magia ¿No? Así es Así es Y especialmente En Xochimilco Pues también Es una Ya es una tradición Estamos en Nuestra temporada Número 24 De hecho Estrenamos el viernes pasado El viernes 6 de octubre Y vamos a estar Todos los fines de semana Hasta el 19 de noviembre ¿Cuál crees que sea La clave Para que un montaje Como este Siga vigente Y que sean 24 temporadas Que permanezcan El gusto del público Y que además Sea un atractivo turístico? Pues yo creo Que tiene mucho que ver El entorno En el que se lleva a cabo La obra Y el concepto En sí mismo El entorno Porque acá en Xochimilco En el embarcadero De Cuemanco Específicamente Pues todo está Perfectamente preservado Es decir No hay construcciones La gente Viene aquí Al embarcadero Y se va a encontrar Con una zona Chinampera Que está De verdad Hermosa Y maravillosa Hay fauna Está Toda la vegetación Pues está Prácticamente intacta Y de verdad Que es un lugar bellísimo Además que el concepto Pues bueno Incluye El paseo Entre Jiner Y los llevan Por un camino Antorchado En la noche Que también Pues la magia De Xochimilco En la noche Es inigualable Y llegan A la isla De Tlilac Ahí a la laguna De Tlilac Que es donde Se lleva a cabo La representación La butaca Es la trajinera En donde la gente Se va transportando Y pues nosotros Trabajamos ahí En la chinampa En donde pues Originalmente No hay nada Nosotros montamos Todo O sea Toda la escenografía La iluminación El audio Y el video Y creo que ese es Uno de los Mayores atractivos Por lo cual la gente Pues nos Nos visita Y nos favorece Con su presencia Cada año Además de que bueno También De alguna manera Adaptamos La leyenda No es propiamente La leyenda Tradicional Esa de Que ella se enamora Del español No, no, no Acá hacemos Pues otra versión Una versión libre Un poco más Regionalizada A Xochimilco Y que además Tiene que ver mucho Con el origen Justamente de esta leyenda Porque narramos Pues la Digamos el surgimiento O la etapa Prehispánica De este De este mito O esta leyenda Y después la parte Colonial Entonces Pues es una forma De combinar Arte, tradición Y cultura A través de un espectáculo Multimedia Porque combinamos Música Que es totalmente En vivo Danza tradicional Prehispánica Y teatro Y multimedia También porque Tenemos mapping Claro Va a haber video mapping Y también el vivirlo De esta manera Presenciarlo desde Las trajineras Lo convierte En un espectáculo Vivencial Y creo que ese también Es un atractivo Importante Totalmente Es de verdad Sumergirse En un pasado Muy remoto Estando en el presente Además que le sirve A la gente Porque de pronto Es salirse del caos De la ciudad de México Y estamos De verdad De mi corazón De la ciudad de México Y allá Lo que prevalece Es la calma La magia Y bueno Evidentemente También pues La propia magia De la leyenda Y además que es Un espectáculo familiar Es decir No es un espectáculo De terror Ni mucho menos Entonces pues La gente también Puede ir acompañada De amigos De familia Pueden entrar niños Pueden entrar Adultos mayores Porque pues tenemos Todas las comodidades También Pues para que puedan Disfrutar de este espectáculo Y tengo entendido Que también Se van a solidarizar Con las personas Afectadas después De los sismos Así es Este fin de semana Que nosotros estrenamos El 6, 7 y 8 Se va a donar El 100% De la taquilla A las personas Que han quedado Pues dañadas Por estos Por estos eventos Además de que hicimos Y estamos haciendo Un acopio ¿No? Estamos solicitando También pues ayuda A la gente Que quiera Pues ayudarnos Pues van ¿No? Llevan Y nosotros La cuestión es que Vamos a ir a entregar Pero en mano De manera Nosotros personal Vamos a ir a entregar Esta ayuda Tanto la económica Como también La ayuda Pues en material Y en especie Pues enhorabuena Muchas felicidades Por estas 24 temporadas Y la invitación Y la invitación es para Todas las personas Que nos sintonizan Desde la Ciudad de México Y también fuera de ella Porque hay varias funciones Y tienen tiempo De planear Un viaje Para disfrutar De la Llorona De Cuemanco La herencia Del pasado Patrimonio Por siempre Las funciones Las funciones son 6, 7, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 y 31 de octubre Redes sociales ¿Dónde podemos estar Al pendiente? Claro que sí Mira Nuestra página web Es Llorona En Xochimilco Punto com En Facebook Nos pueden encontrar Como La Llorona En Xochimilco De Cuemanco Y en Twitter Como en Instagram Como Llorona Cuemanco Perfecto Y pues sí Recordarle a la gente Que nos va a dar mucho gusto Además es un espectáculo Que año con año Nosotros recibimos Personas de toda la República De toda la República Y nos da mucho gusto Además de que Bueno Van a ser recibidos Obviamente Con música en vivo Y siempre preguntamos De dónde nos visitan Pues para tocar Un poquito de la música De su estado Y a nosotros De verdad Nos llena el corazón De gusto Poder compartir Esta tradición Con todo el mundo Con todo el mundo Que se lancen para acá Porque estamos Viernes, sábados y domingos Hasta todo octubre Y hasta el 19 de noviembre Y pues nada más Recordarles a las personas Que nos visitan Que las funciones Los viernes y los domingos Son a las 8 de la noche Y los sábados Son funciones dobles Que son a las 7 Y a las 9 de la noche Y pues sí Es importante Nada más Que lleguen Por lo menos Una hora antes Al embarcadero Para que se puedan embarcar Y llegar a tiempo A la función Y que vayan abrigados Perfecto Ahí está Hasta el 19 de noviembre Vale la pena Vivir nuestras tradiciones De esta manera Norma Espinosa Muchísimas gracias Por habernos tomado La llamada Y un saludo Al contrario Y un saludo A todos por allá Muchísimas gracias A ustedes Gusto en saludarlos Y continuando Con más información En elementos El actor Osvaldo Zárate Impartirá taller En Guadalajara Tapatío y apasionado Del fútbol Antes de acercarse Al arte Osvaldo Zárate Perteneció a la sub-17 De la selección mexicana Después de una lesión Que le puso fin A su corta carrera Como atleta Pasó un tiempo De aventurero en Europa Hasta quedarse sin dinero Y descubrió Que podía vivir Del arte urbano Cuando recibía propinas Por sus actuaciones En la Rambla de Barcelona Así regresó A su natal Guadalajara Para estudiar teatro Y después partir A la Ciudad de México Allá arranca todo Hace 13 años Ya hace 13 años Y bueno Pues fueron dos años Primeros muy difíciles Nadie te pela Te cierran todas las puertas Yo me creía guapo Y buen actor Imagínate nada más Llego allá Veo a los brasileños Y argentinos Y veo a los chavos Que hacen películas De mi edad Y digo Ay Ni guapo Ni buen actor A estudiar Después de tomar un taller Con el actor Luis Felipe Tobar Durante un año Comenzó en lo que ahora Se conoce como microteatro Después se le presentó La oportunidad De participar En una telenovela Del productor Pedro Damián Lo siguiente Fueron 100 comerciales En cuatro años Trabajo que le abrió Las puertas Al mundo del cine Ahí conocí a Gustavo Loza Adolfo Martínez Sorsinsky Que son los primeros Que me jalaron A las películas Y de ahí arranca La onda del cine ¿No? Hago Juegos Inocentes Mi primer película En el 2009 Luego Paradas Continuas 2010 De Gustavo Loza Luego El Padrino De la Boda Ladies Night Y luego hice Viaje de Generación Con Videocine 2012 Y luego Ahorita acabo De terminar Dos películas Una que se llama Loco Fin de Semana Que la dirige Christophe El de Matando Cabos Y otra película Que le da la vuelta Al mundo Que es Yo No Soy Guerrillero Y las dos Estrenan en el 2018 A principios del 2018 Con rol protagónico Entonces Pues feliz De que va Poco, poco, poco Poco esto creciendo ¿No? Con la intención De compartir su experiencia Con otros jóvenes Y ayudarlos A que no pasen Por la misma situación Compleja que vivió Al llegar a la Ciudad de México El actor impartirá Al taller Un poco de todo Para no actuar Ni soy maestro Ni soy psicólogo Ni soy Juan Cabaney Es un actor Colega de estos chavos Y vengo a decirles ¿Cómo le hice yo Para llegar allá? El trabajo que me costó ¿Qué tipo de técnicas existen? ¿Cuál se puede adaptar A tu tipo de personalidad? Que te conozcas Que te aceptes Y desde ahí partir Para encontrar tu personalidad Y después puedas encontrar Los demás personajes Y entonces vengo a regalar Este taller Que viene siendo Un poco de todo Porque vemos Improvisación Perder el mío Ser el ridículo Creatividad Imaginación Cómo hacer un buen casting Cómo sentarte Cómo platicar con un director Cómo hacer Bien lo de las luces Las cámaras Cómo trabajar frente a esto El taller se impartirá Los días sábado 4 Y domingo 5 de noviembre Los interesados Podrán inscribirse En la página de Facebook 111 Taller de Actuación En Guadalajara Con imágenes De David Hernández Adrián Peña Elementos Prácticamente estamos concluyendo La emisión de Elementos Del día de hoy Lunes 9 de octubre Gracias por su compañía Y tenemos algunos obsequios Para ustedes en redes sociales Para que estén pendientes Arroba Elementos C7 Twitter Programa Elementos Facebook Tenemos algunos pases Para los recorridos del terror En el Panteón de Mezquitán La consigna es que nos digan Qué personajes nos visitaron Aquí en entrevista Y así obtendrán Su entrada gratuita A estos recorridos Así es Para que nos escriban Desde este momento Y también los invitamos A que busquen Nuestros programas anteriores A través de nuestro canal De YouTube C7 Cultura Recuerden nuestra retransmisión 11.30 de la noche Y aquí tenemos una cita De lunes a viernes En vivo A las 11.30 de la mañana A través de su televisión De su radio Y de nuestro sitio web www.c7jalisco.com Le prometí un saludo A mi abuela Va Seguramente nos está viendo Le deseamos mucha salud Y que siga mejorando Para que ya Se ponga las pilas Que se ponga bien Pronta recuperación Sí, que realmente Se sienta mejor Adriana A ti y a toda tu familia También Muy bien Y bueno A lo largo de esta semana Tendremos mucha información Saben que se está llevando a cabo Diferentes festivales Festival de danza contemporánea Onésimo González Festival Sucede Tendremos teatro Música Literatura Plástica Como cada semana Todas las expresiones Artísticas y creativas Tienen cabida En este espacio Que es incluyente Y si ustedes tienen Una actividad cultural Y quieren que aparezca En elementos También nos pueden contactar Vía redes sociales Ya es el último trimestre Del año Con muchísimas actividades Aquí Así es que Saben que aquí Pueden contar con la información Y pueden contar con Muchísimas recomendaciones Para que no se pierdan Nuestros programas Así es Y con esto nos despedimos Gracias por su atención A este espacio Y continúen disfrutando De la señal de C7 Jalisco Soy Paloma Cumplida Adrián Peña Adiós 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 Adiós